¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, en una semana nueva, con videos nuevos y demás cosas nuevas. El día de hoy, ya hace muchísimos meses, literal bastantes meses, que no les traía como un contando experiencias paranormales mías o de esta casa. Yo sé que muchas personas son nuevas en este canal y pues yo creo que una de las grandes preguntas, bueno, grandes incógnitas, es ¿Por qué te gusta lo paranormal? ¿Por qué empezaste con todo lo paranormal? ¿Por qué te gusta? Y esa respuesta es súper sencilla, a mí me gusta y me atrae y me causa curiosidad todo lo paranormal a raíz de lo que yo, mis hermanas, mi familia, bueno, me burro por dentro de verdad. Mis hermanas, mi familia y yo hemos vivido en esta casa y en otras casas, es decir, que los entes que están con nosotros nos han perseguido desde que estábamos en otro estado, porque nosotros somos de San Luis Potosí, y ya que llegamos aquí a Michoacán, que es donde vivimos actualmente, pues nos siguieron y pues siguen pasando cosas, o sea, no importa la casa, no importa el lugar, somos nosotros, no es el lugar. Entonces, hoy les voy a platicar algo que pasó, que me lo había estado guardando, no es de que pasó ayer, sino esto pasó en marzo. De hecho, recién había empezado la cuarentena aquí en México, porque pasó en esta casa, mi hermana acababa de llegar, como ustedes saben, mis hermanas están estudiando en Guadalajara, nosotros estamos en Michoacán, y ya estaban aquí. Entonces, sí, ya tenían unos días de la cuarentena, y entonces pasó como a finales de marzo, más o menos. Entonces, bueno, es lo que les voy a estar platicando el día de hoy, les voy a enseñar unos audios para que mi hermana, o sea, para que escuchen cómo mi hermana lo vivió en el momento, y yo me lo había estado guardando más que nada, porque a mi hermana le afectó, o sea, acabó llorando y demás después de esto, cosa que es raro, porque les recuerdo, hemos vivido estas cosas siempre, o sea, desde que estamos chicas, literal, desde bebés, nos han pasado cosas, a las tres, a mi mamá, entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, está muy interesante, y es algo que no les había platicado, y que ha regresado aquí a la casa, o sea, la actividad como que va aumentando, y esto es normal. Pero, antes de empezar, como siempre, los avisos matinales, rutinarios, como se diga, de este lado les voy a dejar mi TikTok, por ahí me perdían mucho de como que experiencias mías, a raíz de los TikToks que hago de que, este, la casa embrujada, el cosas, este estilo, así que síganme por allá para que vean también ese estilo de videos y otras cosas, ya vamos a llegar a 50 mil seguidores ahí en TikTok, y tengo poquito de abrirlos, así que muchas gracias a todos los que me siguen por allá, y de este lado, les voy a dejar mi Instagram, ahí les enseño también muchas cosas, es lo primero que agarro siempre, el emoji secreto para los saludos, se los doy por historias de Instagram también, todos los domingos subo fotos y demás, así que ahí se los dejo, y en la parte de abajo va a salir mi Facebook, porque allá subo todos los días memes de terror, y también hay otra posibilidad para los saludos y demás, así que ahí se los dejo, ya, lo que resta es que se suscriban antes de comenzar, subo cuatro videos a la semana, si no han visto los de la semana pasada, pues después de este video, véanlos, y pues ya, vamos a continuar con este video. Ok, ¿de qué va? Les digo, esto pasó a, bueno, ustedes finales de marzo, principios de abril, mi hermana estaba aquí sola, en la casa, y bueno, mi hermana es la que vive aquí, bueno, mis dos hermanas, estas camas son de ellas aquí, este es su cuarto, y ahí es el cuarto, maldito, porque aquí pasan muchas cosas, y pasaban también, entonces, pues, ella estaba sola, recuerdo que mi mamá y Pau, que es mi otra hermana, creo que habían ido al doctor, por alguna razón Katia estaba aquí sola, Katia es mi hermana la que lo cubrió esto, y pues bueno, tenemos un grupo, lo que son mis dos hermanas y yo, y nos mandó unos audios, raro, a mí se me hizo raro, porque mi hermana, casi, o sea, solo estamos mandando unos memes y demás, y los audios que los mandamos es así de, ah, sí, o sea, cosas así de que cinco, diez segundos, y estos audios duraron más de un minuto, cosa que se me hizo muy raro, y pues ahora los vamos a escuchar, para que ustedes vean de qué fue esto, y después seguimos con otras cosas, pero a ver, vamos con los audios, ya. ¿Qué pedo lo que acaba de pasar? O sea, no, no manches, o sea, no lo puedo creer, o sea, fui a dormir a Ruperto, y Millie se salió conmigo, en la madre, no manches, y de repente se metió corriendo al cuarto lavado, y literal se puso a ladre, y ladre, y ladre, y ladre al patio, con los pelos de punta, o sea, en posición de atacar, y yo de qué, pues qué pedo, algo la asustó, y o sea, dile como un paso, y dije, pues igual se cayó algo, y la asustó, o algo así, literal, en cuanto di un paso enfrente, ella se puso enfrente de mí, y yo así, dije, ¿qué está pasando? Y dije, pues, sabe. Y luego ya, o sea, como que le estaba ladrando como entre el calentador y el espejo de Ruperto, pero unos ladridos, o sea, que yo decía, ¿qué fregado se está viendo? Y le gruñé, y le gruñé, y no me dejaba a mí salir del cuarto lavado, o sea, yo quería salir corriendo, el perro no me dejaba, luego ya como que se calmó, pero no se me despegaba, y dije, bueno, ya, o sea, ya me voy a ir. Me pudo salir del cuarto lavado, y Millie volteó como literalmente al lado de mí, o sea, yo estaba todavía en el escalón, y yo, o sea, justo y me volteé, porque dije, algo tuvo que haber pasado, o por algo se asustó, o algo así. ¿Cómo te explico que de la ropa que está colgada, dijeras, tuviese aire, se movió todo, solo se movió la playera que está colgada, y ahí Millie le estaba ladrando. No me podía mover, o sea, literal, no me podía mover, se me fue la saña a los pies, y Millie enfrente de mí, ladrando con una, con unas ganas horribles. No manches, o sea, literal, no me podía mover. O sea, empecé a llorar ahí, porque dije, ¿qué frega se está viendo? Y estoy parada un metro al lado de esa cosa. No manches, o sea, yo no sé cómo le hice, pero hoy me metí corriendo a la casa, Millie se metió corriendo también, cuando me pude mover, obviamente, pero, o sea, me sentí pesadísima, de verdad, sentí como sentía cuando... ...oprimida lo que le sigue, o sea, de verdad, horrible, qué pedo. Ok, entonces ustedes ya lo oyeron de su propia boca, esos audios los mandó al momento de lo que estaba pasando. No sé si, bueno, si ustedes ya tienen mucho tiempo aquí en el canal, sabrán que yo antes tenía una serie que se llamaba Grabaciones Nocturnas, y grababa yo aquí la casa, dejaba las cámaras unas horas en cada cuarto, y pues veíamos si se escuchaba algo. Una vez, se me ocurrió dejarlo en la cocina, porque en la cocina siempre se escuchan muchos ruidos, dicho con... O sea, mi hermana, que ahora está en sus clases virtuales y demás, dice que una vez estaba en el comedor, y en la cocina me dijo así, parecía que se estaban haciendo desayunar, de tantos ruidos que se escuchaban. Entonces yo, pues dije, ah, voy a dejar la cámara ahí como para ver si se escuchan ruidos. Casualmente, y no me acuerdo en qué video era, pero yo creo que muchos lo van a recordar, había... Anda cuenta, está la cocina, les voy a dejar una imagen de repente por aquí para que vean. De la imagen de la cocina, da una ventana hacia el patio donde estaba Katia, y ahí había colgado más ropa, y solo se movía una prenda. Si hubiera habido aire, si hubiera habido algo más así como de la naturaleza que lo hubiera movido, se hubiera movido todo, solo se movía una, una playera que estaba así colgada en un gancho, y se movía así como para todos lados, así tal cual lo dice Katia. Entonces, bueno, puede ser que así, así, o ahí se manifieste algún ente, pero aquí lo curioso es que uno como que de repente se imagina cosas, y pues si tú vives en una casa donde la actividad paranormal pues es seguido, pues es obvio que tú ya automáticamente como que relacionas muchas cosas con eso, pero aquí el chiste es que la perra que es Millie, este, lo confirmó, ok, o sea, con su comportamiento, es una perra que es muy protectora, entonces, pues su instinto fue, pues la voy a proteger, aquí la cosa es que, ¿por qué intentaba protegerla? o sea, obviamente si intentaba protegerla, porque no protege con todas las personas, o sea, por ejemplo, de que llega a alguien, no sé, algún repartidor de algo, y sí la abra, pero no, no le sale ese instinto como de proteger, aquí la cosa es por qué quiere proteger, o sea, ¿qué estaba sintiendo? ¿qué estaba viendo? ¿qué era? o sea, tenía malas intenciones ese ente, hay entes malos aquí, esa es la cuestión aquí, porque anteriormente nos habían dicho que todos eran buenos, y que estaban aquí como con nosotros, pues porque les habíamos gustado como familia, o como personas vivas, se dan de cuenta, y pues sí nos movían cosas, de repente se esconden cosas, y ya saben, ¿no? de que lo dejas aquí, te vas un segundo y vuelve a aparecer, cuando no estaba, y tú obviamente lo buscaste ahí, así de cosas de ese estilo, entonces nos habían dicho, no se preocupen, o sea, son ruidosillos, pero les gusta estar con ustedes, o sea, no pasa nada, y ahora, no es la primera vez que Millie hace eso, de ladrar y erizarse todo el pelo y cosas así, porque siente la necesidad de proteger, y además el gato sale corriendo, el gato no protege, pero el gato sale corriendo, entonces de que hay algo aquí, pues sí, lo ven también, de chiquita Millie la movían del lugar, o sea, era algo bien raro, y recuerden que yo ya había hecho un video anterior, que les decía, que estas energías nuevas, como que reactivan lo que hay, y curiosamente, pues ellas, mis hermanas, ya tenían muchos años que no vivían aquí, y de repente llegan como a quedarse otra vez, y a lo mejor, yo quiero pensar que por eso como reactivó todas las entidades que hay aquí, pero pues bueno, básicamente eso es lo que ocurrió, les digo, me había estado esperando por eso más que nada, porque a mi hermana, pues sí la había afectado, hasta hace poco que le dije, oye, ¿crees que ya puedo hablar de eso? y ella me dijo, sí, ya, o sea, ya no ha pasado nada, y ya está todo bien, entonces pues díganme en los comentarios sus opiniones, ustedes qué hubieran hecho, cómo hubieran reaccionado, qué les parece todo esto, y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video, y mis experiencias, bueno, no mías personalmente, pero bueno, aquí en esta casa, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, ya me voy porque es un calor, como de 70 grados Celsius, no Fahrenheit, Celsius, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, los espero por mis redes sociales, y pues bueno, nos vemos en el siguiente video, besitos, bye. Hello, volvemos a los saludos, que hoy son para Alejandra Garnica, también para Ellie Walker, para Bani, Bani Shan, para Andoni Méndez Marcelo, para Daniel Martínez, y aquí están los, que pusieron el emoji, de, ay, siempre se me va la onda al decir esto, de Instagram, recuerden que este emoji, lo doy, cada que subo video, por historias de Instagram, los quiero mucho, nos vemos al siguiente video, bye.